yo siempre le he dicho a mis hijas qué que no todo el mundo es amigo que no todo se le cuenta a eso que tú crees que son amigos o que son amigas usted no puede armar al otro para que un día sea molar cuchillo para su propia garganta no todo se le cuenta a ese que usted cree que es su amigo a esa que usted cree que es su amiga siempre se lo he dicho qué porque uno habla siempre basado en cosas no 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 son experiencia vamos a decir vivida sino lo que uno ve es lo que uno aprende en el transcurrir del tiempo en el pasar de los años uno va aprendiendo uno va leyendo y uno ve como cómo es que se mueve el ser humano como es la mayoría de seres humanos que dicen llamarse amigos oiga eso es una palabra que yo siempre lo he dicho a personas que se han ofendido porque yo por la forma en que yo lo digo de que no a todo el mundo se le puede llamar amigo y que los amigos que yo tengo se pueden contar con una de mis manos y sobran dedos yo soy una persona completamente yo diría que desconfiada no me confío en nadie no todo el mundo tiene el privilegio y que me perdone el que se quiera ofender no tiene no todo el mundo tiene el privilegio de sentarse en los muebles de mi casa yo no llevo a todo el mundo a mi casa no para yo llevarlo a mi casa tiene que ser una persona que yo quiera mucho yo no me junto con todo el mundo eso es así pero uno tiene los hijos y no necesariamente los hijos tienen que pensar ni tienen que ser como uno eso es algo que imagínese usted no puede pretender que eso sea así gracias a Dios a mí nada más de mis hijos nada más me queda una en la casa y ya es mayor de edad gracias a Dios muy bien formada muy bien formada por lo que veo de ella es una muy correcta muy te entiendes entonces pero siempre yo le he dicho eso no vaya a casa de nadie que tú no sabes cómo se vive en esa casa está bien que tú seas como tú dices amiga de esa persona pero quizás tú crees o sea tú dices que es amiga tú la consideras una amiga ahora ella te considera a ti una amiga entonces hay que tener mucha cuenta tú no sabes la demás persona que viven en esa casa o en ese apartamento cuál es su tipo de vida cuáles son los gustos de esas personas que viven ahí y tú te puedes ver envuelto en un problema serio porque tú no eres de nada pero por eso es que dicen muchas veces estuvo a la hora y en el lugar equivocado porque muchas veces tú eres el último en enterarte de lo que esa persona en un caso hipotético están haciendo entonces hay que tener mucha cuenta por eso yo no visito yo no visito casa de nadie pues yo no sé quién tiene los bolsillos o quién tiene un rincón lleno de de problemas de cosas reñidas con la ley y usted ingenuamente va y se sienta ahí se tira a la policía y usted es víctima de eso porque para la policía usted es culpable hasta que usted demuestre que usted no lo es pero mientras tanto usted se va a fumar allí en lo que se resuelve el caso es mucho lo que usted va a pasar es mucho en lo que a usted lo depuran y poner buenos abogados gastar mucho dinero para usted demostrar que usted no es de ahí ¿se entiende? entonces yo para evitarme eso yo soy como como el lobo solitario yo soy una gente que siempre he dicho que mi mejor compañía aparte de Dios es la música y gracias a Dios que hoy en día existen las redes sociales la parte buena de las redes sociales yo eso busco entonces qué bueno que existen las redes sociales y qué bueno que siempre siempre ha existido la música entonces yo me aferro a eso a estar inventando en mi música y a y a estar curándome como es que se dice curándome en salud en las redes sociales haciendo uno que otras unas que otras bromas y haciendo mi mi comentario pero yo vivo como le dije como el lobo solitario no ando no ando en mi vehículo no ando con nadie que no sean mis hijos que no sea mi esposa no ando con nadie con nadie no soy más serio que nadie pero me cuido me cuido de los otros seres humanos que pueden hacer daño de algunos que pueden hacer daño entonces uno se cuida se cuida porque así es la vida así es que está esto en este en esta en este pedacito de mundo que Dios no está permitiendo vivir entonces si yo veo como le pasa a otro quien soy yo para que a mi no me pase entonces yo me cuido yo me cuido y le pido a Dios que me siga cuidando